Doctora Mirta Gómez de Molina, estamos en la Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla. Presencia del Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, y la Ministra de Educación, importante acto. Así es, desde la Ciudad de Mercedes, les damos la bienvenida a todas nuestras visitas, especialmente al señor Gobernador, a la señora Ministra de Educación, el Director General de Secundaria, Ministro de Distintas Carteras, las legisladores nacionales, provinciales, la verdad, muy felices con recibirlos, y la verdad es que esto reconforta y hace que tengamos muchas ganas de redoblar esfuerzos diarios a favor de la educación de nuestros niños. Una escuela que hizo de anfitriones, pero también hubo seis escuelas más secundarias que recibieron 499 NET. Así es, así es, casi 500 máquinas fueron entregadas hoy, los alumnos muy felices, la alumna que habló en representación de todos, creo que fue muy clara en su posición de agradecimiento y alto compromiso a favor de la utilización adecuada de estos equipos, porque si bien estos equipos tienen su valor material, ahora el desafío que tenemos es que le podamos otorgar el mayor valor, que es el valor educativo y cultural que estos equipos nos van a permitir desarrollar. Estamos en el segundo cuatrimestre del año, rectora, y en agosto, un mes caro al asentimiento de la escuela, se viene el aniversario. Así es, verán ustedes que estamos iniciando el mes aniversario de nuestra querida escuela normal, para nosotros es una fecha muy cara a nuestras tradiciones, a nuestras emociones, promociones, es un momento, el 13 de agosto en Mercedes, es una institución en sí misma, porque promociones que cumplen 50 años, la promoción bodas de oro, son especialmente destacados, también recibimos la promoción de bodas de plata, 25 años, y otras promociones que cumplen 20, 30, 40 y más años, 50 y más años, porque es una oportunidad de reencontrarse con aquellos amigos de la juventud, de la adolescencia, y observamos que es tal el significado que le otorgan a esta fecha a nuestros exalumnos, que los vemos más allá de la edad que numéricamente tengan, regresan a esa edad juvenil, y observamos nosotros que no solo recuerdan esos momentos vividos en estas galerías, en estos salones, sino que verdaderamente reviven aquellos momentos, y eso es lo que a nosotros nos hace redoblar el esfuerzo y poner todo nuestro esfuerzo, nuestra energía a favor de generar las mejores condiciones para facilitar y acompañar este reencuentro. Así se llama la fiesta. Rectora, una escuela que también es normal, tiene los tres niveles del ciclo de la educación básica, y también tiene el horario extendido. ¿Cómo arrancó eso? Así es. Esta escuela normal tiene todos los niveles obligatorios. Tiene todas las salas de nivel inicial, de sala de tres, de cuatro, de cinco, todas las divisiones de primaria y ciclo básico y orientado del secundario. Ayer recibimos la circular 13 barra 22, que establece la prolongación de jornada, donde se hace foco en el trabajo de aula-taller y en la profundización de competencias vinculadas al área de matemáticas y de lengua. Ayer hemos recibido, hicimos la consulta también con todos nuestros docentes, porque no queremos que esto resulte una carga o una dificultad profesional o personal para nuestros colegas. Y hoy estamos haciendo la convocatoria a los padres de que mañana se inicia la extensión de jornadas. Vamos a tener también la presencia del director general del nivel secundario, que nos va a acompañar en ese día histórico, me decía él, que va a ser el primer día de la extensión de jornadas para fortalecer aprendizajes del área de matemáticas y lengua especialmente. Rectora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y por este encuentro que estamos viviendo. Muchas gracias.